Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo trazar tu patrón base. Recuerda que en el video anterior les mostré cómo tomarse medidas y ahora les voy a mostrar cómo trazar el patrón base de dama delantero. Entonces van a necesitar algo en que trazar su patrón. Aquí no se preocupen si no tienen papel para trazo. Aquí, como pueden ver, yo estoy utilizando hojas blancas juntas para que vean que es súper fácil y pueden utilizar cualquier cosa para trazar su patrón. Vamos a necesitar también regla y cinta métrica. Vamos a trazar primero dos líneas con las que vamos a comenzar nuestro patrón Esta, la que estoy trazando verticalmente, o bueno, ustedes la están viendo horizontalmente, esta que estoy trazando ahora es el largo del talle de frente. Quiere decir, del hombro hacia la cintura nos vamos a medir pasando por la parte más pronunciada del pecho. Esa va a ser la medida que vamos a necesitar. Aquí yo lo marqué hasta la cadera, pero para el patrón base únicamente lo necesitan hasta la cintura. Aquí a mí me da un largo de 44 centímetros del talle delantero y la siguiente medida va a ser cuarta parte de contorno de busto más un centímetro, que en este caso a mí me dio 25 centímetros. Entonces recuerden, vamos a utilizar el contorno de busto la cuarta parte. Recuerden que el trazo lo estamos haciendo por mitad, por eso necesitamos la cuarta parte. La siguiente medida que vamos a marcar, sobre esa misma línea que trazamos, sobre el contorno de busto, vamos a pasar otra medida ahí, que va a ser el ancho de espalda la mitad. Sobre la misma línea trazamos lo que nos dé de la mitad de la espalda el ancho. Entonces a mí me dio 16.3 y lo tracé sobre esa misma línea, sobre la primera que ya habíamos trazado. La siguiente medida va a ser de arriba hacia abajo y vamos a medir nuevamente la mitad del ancho de espalda más un centímetro ahora. Entonces voy a colocar 17.5. Recuerda que las medidas que te estoy dando son las medidas que me tomé a mí. Recuerda que debes de tomar tus medidas, solamente aplicarlas de esta manera. Entonces esta línea que tracé de arriba hacia abajo es de media espalda, la mitad del ancho de espalda más un centímetro. La siguiente medida que vamos a necesitar nuevamente va a ser la cuarta parte de contorno de busto. Y volvemos a trazarla. Listo. Entonces si te fijas la línea de arriba y la de abajo miden exactamente lo mismo. Es solamente para guiarnos. Entonces fue cuarta parte de contorno de busto. Sobre esa misma línea vamos a seguir trabajando y ahora voy a marcar, aquí se los voy a marcar con rojo, voy a marcar la mitad de la separación de busto. Esto es lo que se van a medir, la parte donde está el pecho, más o menos como de pezón a pezón. Y vamos a utilizar la mitad de lo que le salga de esa medida, que a mí me dio 8.5. Ok, entonces sobre esa misma línea que habíamos trazado, vuelvo a marcar separación de busto, que en este caso son 8.5 porque recuerden que es la mitad. Vamos a trabajar sobre la línea de la espalda, esta que habíamos marcado, recuerden que es mitad de espalda más un centímetro, aquí me voy a ubicar a la mitad, y justo a la mitad voy a meterme dos centímetros. Estos dos centímetros son para poder marcar la sisa, la curva de la sisa, en la misma línea de abajo hacia arriba voy a marcar después 3 centímetros y voy a colocar un punto. ¿Por qué? Debo pasar una línea curva por estas marquitas que ya hice. Recuerden que las medidas deben de ser las suyas, los dos centímetros que metimos los van a aplicar a sus medidas, igualmente los 3 centímetros, únicamente estas medidas sí son las mismas. Lo demás deben ser medidas de las que ustedes tomaron para que hagan su patrón. Aquí lo voy a hacer a mano alzada, esta regla pensé que me iba a servir, pero está un poco chica, entonces no se me acomoda bien, y lo único que voy a hacer es pasar una línea punteada, y debe de pasar por los 3 centímetros de abajo, los dos que metí, y me debe de coincidir con la línea del ancho de espalda que marque arriba. Entonces lo pueden hacer así punteado, y ya que estén seguros de que marcaron bien, pues entonces ya la trazan la curva muy bien. ¿Listo? Algo así les debe de quedar. Sí les recomiendo que hagan su patrón con lápiz, porque es más fácil corregir lo que ustedes vean que no quedó bien. Ok, vamos a trabajar sobre la línea de abajo, que es la cuarta parte de busto. Sobre esa línea voy a bajar 4 centímetros, aquí vamos a colocarle una pinza, voy a bajar los 4 porque no podemos colocarle una pinza muy arriba. Entonces yo la voy a acomodar 4 centímetros hacia abajo, y después voy a trazar una línea desde esos 4 centímetros que marqué, voy a unir la línea con la separación de busto. Recuerden que en esa misma línea marqué la mitad de separación de busto, entonces la voy a hacer coincidir, es la que está marcada con rojo. Luego voy a marcar 3 centímetros, que va a ser el ancho de mi pinza, y nuevamente voy a unirla con la separación de busto. Aquí marqué la mitad para el doblez, y listo, ahí tendríamos marcada nuestra pinza. Esto es para que la prenda se acomode mejor en el busto, y aquí vamos a trabajar con el talle delantero, aquí no tengo marcada el contorno de cintura, aquí yo tracé una línea más grande porque la bajé hasta la cadera, pero si tú vas a hacer el patrón base, únicamente necesitas hasta la cintura, y a mí me da 44 del talle delantero. Aquí lo hice coincidir, únicamente lo estoy trazando para cerrar mi cuadro, donde estoy trabajando, y justo donde termina mi, donde llega mi cintura, voy a colocarle la medida del contorno de cintura, que va a ser la cuarta parte del contorno de cintura. Recuerden que estamos trabajando cuartas partes, porque es medio patrón del delantero. Entonces, una vez que ya tracé esta línea, ya tengo la línea de la cintura, voy a hacer coincidir la línea de arriba de la sisa con la de la cintura, de esta manera. Lo siguiente que voy a hacer es la pinza que va en la parte delantera, y para eso voy a marcar nuevamente la separación de busto, la mitad de separación de busto, que como pueden ver coincide con la que marqué en la parte de arriba. Y sobre esa línea voy a repartir 3 centímetros, o sea, un centímetro y medio hacia delante de esa línea, y uno hacia atrás. Entonces hay que repartirlo, que quede centradito los 3 centímetros en la línea que marcamos. Entonces, aquí lo que estoy marcando sería el ancho de la pinza. Y voy a medir de la línea del contorno de busto hacia abajo 5 centímetros, porque mi pinza no la voy a subir hasta arriba. Entonces, 5 centímetros hacia abajo, y de ahí hacia abajo voy a cerrar la pinza. Entonces, de las marquitas de abajo, únicamente la voy a cerrar, como pueden ver, sin subirla hasta arriba, hasta donde está el contorno de busto. Marqué 5 centímetros hacia abajo, y de ahí ahora sí abrí y cerré la pinza. Y básicamente, pues casi sería nuestro patrón delantero. Únicamente nos falta marcar el cuello. En la parte del cuello, para marcar la abertura, voy a marcar 7 centímetros. De la línea que marqué de afuera, hacia adentro, marco 7 centímetros. Y de la esquina hacia abajo, voy a bajar 8 centímetros, porque recuerden que la parte delantera es un poquito más grande el escote. Aquí, en donde marqué los 7 centímetros, también puede ser una sexta parte del contorno de cuello. ¿Ok? Para que si tomaron medidas, pueden utilizar eso, o le pueden colocar los 7 centímetros, si les sirve. Recuerden, yo soy más o menos, el patrón que estoy haciendo es más o menos entre S y M, algo así. Entonces, 7 centímetros para el ancho del cuello, en la parte de arriba, o una sexta parte del contorno de cuello. Y bajé 8 centímetros. Entonces, este sería mi patrón delantero. Recuerden que si lo necesitan a la cadera, pues hay que tomarlo, el talle delantero, hasta la cadera. Miren, básicamente ahí llega hasta la cintura. Si ustedes quisieran que fuera más largo, únicamente hay que agregarle largo de cadera, y pues lo cerrarían, y la línea de abajo sería el contorno de cadera. De esta manera. Algo así les quedaría. Que ya el patrón sería un poquito más largo. Pero básicamente, pues le sirve hasta la cintura. Ustedes podrían agregar centímetros extra. Y si están trabajando con una tela, a lo mejor que quieren que quede un poquito suelta, pues únicamente hay que trazar una curvita para que no quede tan pegado a la cintura, y la dejamos un poquito más suelta. Que en este caso yo les estoy mostrando cómo hacer el patrón base, así hasta la cintura. Y como les digo, si lo quieren un poquito más larguito, pues pueden seguir tomando medidas más hacia abajo. En el patrón delantero es básicamente algo parecido. Únicamente en la parte del cuello no bajamos ocho centímetros, únicamente bajamos dos, porque recuerden que es más alto el escote de la espalda. Y lo que metemos hacia adentro es básicamente lo mismo. Aquí marqué siete centímetros, y en el patrón trasero también tendrían que ser siete. Para que me coincidan. Y aquí, miren, los corté, y voy a doblar la pinza para que vean más o menos cómo queda. Aquí la voy a pegar con tape. Que la pinza, es muy importante que se la hagan a las prendas que no tienen, que están haciendo patrones con tela que no es muy elástica, para que se acomode mejor al cuerpo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Si están usando alguna tela que estira, pues no es necesario colocarle la pinza. Y más si son líqueras, pueden dejarlas bien justito el patrón. Y pues con lo poquito que estira la tela se acomoda perfecto. Miren, aquí como pueden ver, pues ahí se formaría el huequito para el busto, para que se acomode muy bien. Miren, si lo alcanzan a ver. Ahí tiene la pequeña curva. Y así se mirarían más o menos las pinzas por la parte delantera. Aquí se ven más grandes, porque recuerden que al coserla va repartido un centímetro y medio de cada lado. Y aquí como realicé el corte y únicamente lo pegué, pues se ven los tres centímetros juntos. Entonces la pinza queda un poco más delgada dentro de la ropa. Recuerden que trazamos el patrón que es de la mitad. Aquí donde estoy colocando las marquitas, recuerden que es doblez. Cuando vayan a marcar el patrón sobre la tela, hay que colocar la tela doblada y de ese lado se acomoda el patrón hacia el lado del doblez. Espero que el video les sea de ayuda. Recuerden suscribirse al canal. Si es que no lo han hecho, compartir el video y dejarme su like. Voy a tratar de subir la segunda parte para que vean la parte de la espalda. Gracias. 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 Gracias.